Con gran expectativa, un grupo de alumnos, hijos de agricultores de la institución educativa Javier Herao del Valle de Santa, visitaron las instalaciones del Centro Experimental Tangay, haciendo un recorrido por las áreas productivas del proyecto especial Chinecas, donde se les brindó una explicación práctica demostrativa en diversos temas, permitiendo fortalecer sus capacidades técnicas. Nosotros tenemos una granja de cuyes para reproductores. Nos preguntaban por qué crear cuyes, porque es un negocio rentable. A partir de un galpón con 500 madres, como tenemos nosotros, que hemos llegado hasta 800 madres, podemos producir al año más de 2.000 cuyes para carne y cuyes reproductores. En la visita guiada, los estudiantes interactuaron con los técnicos del proyecto y tuvieron la oportunidad de consultar sobre temas de su interés, recibiendo información sobre ellos para participar de futuras actividades relacionadas con sus decisiones vocacionales. Es una visita importante y muy provechosa, tanto para mí como docente y como también para los alumnos, porque han podido recoger información que le va a servir seguramente como una intención de vocación para optar por una carrera profesional. El hecho de que ven ahora la tecnificación en el campo agrícola, eso también seguramente que le va a motivar, dado que ellos son hijos de padres agricultores porque son del Valle del Santa. Y eso realmente le va a engrandecer sus conocimientos. Y lo importante es que sigan así, interesándose por este proyecto que en realidad poco a poco nos damos cuenta de la real envergadura que tiene. Dicha actividad permitió orientar y demostrar a los jóvenes que están por concluir la secundaria, la rigurosidad profesional y la calidad del trabajo que el proyecto especial Chinecas, con el uso de modernas tecnologías, viene desarrollando a fin de impulsar la agroexportación y la agroindustria en la región Ancash. Estoy muy agradecido con el proyecto Chineca por habernos dado esta oportunidad de venir a este lugar a darnos esta mejor visión para nosotros que somos del campo. Criamos también animales, criamos también algunos cuyes, ovejas y esto nos amplía más la visión. Lo que a mí me impactó fue la crianza de los cuyes, la manera como lo distribuyen. Y de aquí me voy muy agradecido y muy fortalecido y con nuevas visiones para poder quizás yo mismo poder poner mi proyecto y criar también cuyes y también como se puede decir vender y ganar mi dinero. Y agradecido a este proyecto Chineca porque está apoyando y dando un impulso a los jóvenes y más que todo a este pueblo, a este valle santa, que somos de la chacra. De esta manera buscamos educar no solo a estudiantes, sino a agricultores y ganaderos. Es por ello que invitamos a otras instituciones y o asociaciones a presentar su solicitud que será cordialmente atendida.